Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar a cómo pasar vuestras repeticiones a un archivo Bueno, ese archivo puede hacerlo a cualquier otra persona en el mundo y que pueda verlo tranquilamente ¿Vale? Muy sencillo, de hecho es más sencillo incluso que grabar el gameplay Porque te pesa mucho menos y es bastante mejor Porque no tienes que estar ahí esperando ni nada Cómo pasar vuestras repeticiones para que, por ejemplo, yo pueda ver tu repetición de ese hacker Para el Exponiendo Hacker o Cazando Hacker, esta nueva serie que estoy haciendo Pues bien, primero de todo, tenéis que localizar donde tenéis el juego instalado ¿Vale? De Rainbow Siege En mi caso, lo tengo en este disco duro, lo tengo justamente aquí, Rainbow Siege Le doy por aquí a abrir todo esto Y donde pone Match Replay, aquí tendríamos, un segundito Aquí tenemos en el Match Replay las repeticiones Aquí, digamos, cada carpeta es una partida ¿Vale? Podéis tener un total de, bueno, hasta un total de 12 si no recuerdo mal ¿Vale? Ya que son 12 las partidas que se graban en Rainbow Siege Lo he dicho, aquí tenéis la partida, ¿vale? Como veis, dentro de cada carpeta hay 4 archivos más Me tenéis que pasar como tal el archivo al completo Ahora bien, ¿cómo se pasa el archivo este? Pues bien, vais a Google Y ponéis literalmente en WeTransfer ¿Vale? Que WeTransfer es una página donde podéis enviar y recibir archivos Está muy bien, totalmente gratis Literalmente WeTransfer.com Y lo tenemos justamente aquí, ¿vale? Literalmente es, me parece que es esta la partida del hacker Lo pongo, lo copio y listo Bueno, lo paso una para otra y listo ¿Vale? Aquí tenemos todo Dice título, ta, ta, ta ¿Por qué pone ese título? Porque es el que tenemos aquí ¿Vale? Le damos a utilizar el enlace Aunque, bueno, aquí podemos, dice, enviar transferencia por email O conseguir enlace de transferencia Yo prefiero directamente el enlace de transferencia ¿Vale? Así no tengo que averiguar de primera cuál es el email Pero bueno, vamos a utilizar el enlace Le damos ahí a transferir y vais a ver lo poco que tarda Ya está, está transfiriendo, está finalizando Ahora mismo está generando el enlace ¿Vale? Como veis, listo Copiate un enlace de descarga Lo he hecho Copiamos el enlace Y este enlace me lo enviáis a mí por correo ¿A qué correo? Al correo de mejoresjugadascaramelo.gmail.com ¿Vale? Me decís en el título Hacker, repetición O serie desmontando, no sé qué Poniendo hackers, captando hackers Como sea Me lo enviáis y listo ¿Vale? O sea, no me tenéis que literalmente Es que no tenéis que guardar nada en vuestros archivos Ni absolutamente nada Simplemente copiáis ese enlace Y yo tengo una semana para abrir ese enlace ¿Vale? Ya que lo que tiene WeTransfer es eso Que no te cuesta absolutamente nada Tú puedes pasar archivos de hasta 2 gigas por envío ¿Vale? Más de eso, igual tienes que pagar Pero bueno, no hace falta como tal Una vez que me hayáis enviado eso Pues listo ¿Vale? Yo lo descargaré Al igual que he hecho justamente esto de aquí Porque estas son partidas que ya he guardado de gente Literalmente lo descargo Y listo Tan sencillo como eso ¿Os ha gustado? Por cierto Bonito mi fondo de pantalla Es lo que me gusta, tío Estoy totalmente enamorado Es de Wallpaper Ingen ¿Vale? Que me mola muchísimo Y nada más amigos Lo he dicho Pasadme vuestras repeticiones de hacker Justamente así por aquí ¿Vale? Solamente tenéis que copiarme Como he dicho ¿Vale? Tenéis que darme esta carpeta al completo ¿Vale? Ya que no sé qué pasa Si me pasáis solamente esto Ya que una de estas partidas Solamente tenía esos archivos He generado yo la carpeta Pero está todo como muy bugueado ¿Vale? Igualmente Bueno Así es todo esto Víjate Sin más Un placer en el siguiente video Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes